La policía en Austin, Texas está en la mira por lanzarle gas pimienta a varias personas que estaban viendo el arresto de un sospechoso. Uno de los oficiales a caballo le arrebató el teléfono a un hombre que estaba grabando el incidente mientras que otro agente le echó gas pimienta en la cara. La oficina de asuntos internos de la policía está investigando el caso. Recuerden que no es ilegal grabar un incidente como este, así que por lo tanto las personas que graban tienen derechos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.